Y bien, en este momento nos enlazamos al Estado de México con Dalila Ramírez, que nos tiene información sobre Abraham Oseguera, el hermano del Mencho, el rodo. Adelante, por supuesto, Dalila. Gracias, Paqui, y es que a partir de anoche, a las 11.12 de la noche, pues ya es este sujeto, pues uno más de la población del altiplano. Comentar que Abraham Oseguera Cervantes, pues llegó directo de la FEMDO, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México, a este penal de máxima seguridad a las 23.12. Comentar que venía en este, pues, operativo compuesto por la Guardia Nacional, así como también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes arribaron junto con este vehículo blindado en el que iba él, y muy contrario a lo que había pasado en otras detenciones y en otras puestas a disposición ante este penal federal, pues este sujeto fue bajado de este vehículo blindado justo antes de entrar o de pasar por esta garita, y ahí mismo fue fotografiado por los elementos que lo llevaban antes y que podían ingresar, hicieron todo el protocolo y ese papeleo para que pudiera revisársele todos, que llevaban todos los papeles, además de corroborar la identidad de don Rodo. Bueno, comentar también que previo a esta llegada, enfrentó su primera audiencia inicial, esto comenzó a las 10.40 de la mañana en los juzgados que están a un lado de este penal, en los juzgados federales también ahí, y pues en esta se decretó su legal detención, así como también empezó la formulación de imputación, él se acogió a este beneficio que le da la justicia de la ampliación del término constitucional, por lo tanto, será hasta el próximo sábado, sábado 27, a partir de las 10 de la mañana, cuando concluya esta audiencia inicial que se inició el día de ayer a las 10.40, vía remota. Todavía estaba él en las instalaciones de la FEMDO cuando comenzaron esta audiencia inicial, vía remota fue toda esta situación y se desarrolló justamente en los juzgados federales. Hasta entonces, el sábado, se sabrá cuál es la situación legal, sin embargo, ayer ya llegaba directo de la Ciudad de México a este penal de máxima seguridad, ya pernocta desde el día de ayer, y como te comentaba, muy contrario a otras detenciones, ahora sí lo bajaron de este vehículo blindado, le tomaron las fotografías y posteriormente lo ingresaron a este penal de máxima seguridad, nuevamente lo volvieron a subir a este vehículo blindado, ya después se ha pasado esta garita para introducirlo hasta la parte de adentro. Originalmente, este protocolo, de sacarle toda esta documentación y de ver si realmente fuera él, lo hacen ya al interior de este penal, sin que los medios de comunicación que nos congregamos en el lugar, podamos ver al detenido. En esta ocasión no fue así y lo hicieron de esta manera, Paco. Muy bien, pues te agradezco mucho, querida Dalila, estamos muy pendientes. Muy buen día. Buen día también para ti.